Y va a seguir, si, 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 ahora, ahora, si señor Escucha chorita, escucha, suena, suena tamborcito Toca, toca, guitarrita, no me harás quedar en oso Ante esta chica bonita Suena, suena tamborcito Toca, toca, guitarrita, no me harás quedar en celos Ante esta chica bonita Ladrones de corazones Que siempre rompo calzones Amantes de bien varones Ando rompiendo calzones Deja cantar, perdón Ya mucho mi barata